¡Aplausos! ¿Puedes dar la gravedad? ¡Si! ¡Aplausos! Es la gravedad de Seguardo que realizó en presencia de tu padre y de tu casa para hacerse de este pueblo. Y si tú dices yo me relajo si no suelme el bares aún más porque sé por qué lo amo. Y en esas imbéciles que tú dices, sabrán por qué lo estoy haciendo y lo vamos a dar. Por tanto, voy a lanzar, voy a lanzar. Por tanto, voy a lanzar, voy a lanzar. Por tanto, voy a lanzar, voy a lanzar. Por tanto, 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 voy a lanzar. Gracias por ver el video.